¡Acelerando, acelerando, chicas! ¡Muy gozo! ¡Y aquí va la vacina, salve la vacina, salve la vacina, salve la vacina! ¡Los milagros! ¡Y ese no me lo sé, son milagros! ¡Las de muchachas! ¡Y muerto de cosas! ¡Te quiero, te amo, para las ramas, ojo! ¡Me quiero, te amo, para las ramas, ojo! ¡Me caso contigo, de veras, mi amor! ¡Me caso contigo, de veras, mi amor! ¡Venga, mequenito, vas de papulín! ¡Venga, mequenito, vas de papulín! ¡Y ahora solo quiero, serás para mí! ¡Y ahora solo quiero, serás para mí! ¡Y luchas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, dale! ¡Y las gracias! ¡Y ya tienes que ser! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala y ya tienes que ser! ¡Hala! ¡Hala! ¡Gracias! 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 Híganlo pero tú y llame en su campo En su Las Estas Estas Universidad 7º Armado por La S fights En su Comerción ¡Fue a principios mercados! Subtitulos por La Escuela ¡Gracias! ¡Fue de la Comerción! Agora Ministä de C artists ¡Bien! 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 Samba, 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 Samba En el silón, la patina silón, en la gala, ¡Esmeralda Chumla! Samba, 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 Samba Eso va Para el amor serrano, más me fijas, más me quiero Más y más, te voy a querer, más y más, te voy a amar Te voy a querer, más y más, te voy a amar Gracias, gracias, bolas heridas Más y más, te voy a querer Más me fijas, más te quiero Más me cenas, más te quiero Si me cenas, amorcillo, si me cenas, tarifuño Más y más, te voy a querer, más y más, te voy a amar Más y más, te voy a querer, más y más, te voy a amar Más y más, te voy a amar, chiquita Vamos, 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 dale Vamos, dale Así, 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 así Samba, 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 Sabe ¡Sálvame los bracillos! 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 Gracias.